Simplemente camino por esta cuadra No me importa qué pensás sobre mi forma de andar Si el jean me queda bien o es muy corta la falda Si yo no soy tu mamá, ¿por qué mamita me gritas? Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante Solo soy una mujer que camina por la calle Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante Solo soy una mujer que camina por la calle Si hace frío o calor, si vas tapada hasta la frente De bufanda saco largo, pasa montañas carvadientes Igual se puede escuchar, qué divina que estás Yo no sé si no ven bien, o es que lo mismo les da Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante Solo es una mujer que camina por la calle Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante Solo es una mujer que camina por la calle Yo no es tu はい Yo te quiero preguntar Yo te quiero preguntar ¿Qué podría pasar Si esto fuera al revés Ponete en nuestro lugar Ella no es tu nina, ni tu nena, ni tu amante Solo es una mujer que camina por la calle